A más de 70 días de la cuarentena domiciliaria en El Salvador y la suspensión de los espectáculos públicos como medida para evitar la propagación del coronavirus, los artistas circenses son uno de los rubros más afectados. La falta de ingresos económicos es la principal preocupación de unas 400 familias que trabajan en más de 100 circos en todo el país. En la propuesta de reactivación económica, este sector será de los últimos en retomar actividades. Lo artístico es tremendo, lo que se siente cuando se está en la pista y todo eso, entonces eso nos tiene más abatidos quizás hasta que la comida, porque para nosotros ese es el pan de cada día. Aunque bajo la carpa el espectáculo se ha paralizado, hay quienes han aprovechado las redes sociales para ofrecer sus servicios. Este es el caso de Franklin Elías, mejor conocido como el payaso arrocito. A través de las plataformas digitales lleva alegría hasta los hogares de los salvadoreños. La primera vez sí lo sentí un poco impómodo, pero cuando uno ya empieza a desarrollar su trabajo, ya cuando uno empieza a hacer su rutina, por decirlo así, se le empiezan a olvidar todas esas cosas y ya uno se concentra en las personas. Gran parte de este gremio no tiene acceso a la tecnología, un obstáculo más para llevar el sustento a sus casas. Ante esta situación, la alcaldía de San Salvador entregó paquetes de alimentos a más de 200 artistas circenses, quienes esperan que otros gobiernos locales se sumen a la iniciativa. Van a tener que entrar también a una nueva normalidad como los otros sectores de nuestra sociedad, pero van a contar con todo el apoyo que nosotros como alcaldía les podamos dar. Los representantes de circos en El Salvador dicen estar listos para evolucionar a una nueva normalidad que les permita continuar con su arte, llevando alegría y diversión. Enrique López, Voz de América, San Salvador.